Esto es Perú, un amor sagrado, el alcohari sorda Nunca, 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 nunca me olvides, nunca mereces Amor, amor, amor Un amor sagrado, Perú Somos, somos, somos La cumbia sureña, Perú Allí, 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 muchachos Mué la cadera, mué la cintura, mué la cadera Referente a la cumbia, referente a los demás Esto es un amor sagrado, Perú, Perú Chicos, chicos, suben al baile, suben al baile Nunca, 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 nunca me olvides Nunca, nunca me olvides Amor, amor, amor Perú, Perú Perú, el alcohari, su grupo, un amor sagrado, Uñaga Perú Original Original Chicos, chicos Nunca, 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 nunca me olvides Pero tiene, nunca, 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 no, nunca, 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 nunca 현재 Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Es de creación presente en el mar Juárez, un amor sagrado, una capirú. Un amor sagrado, una capirú. Un amor sagrado, Perú, Perú, original. ¡Vamos! 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 ¡Taracón! ¡Perú! ¡Perú! ¡Muy la cadera! ¡Muy la cadera! ¡Así! 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 ¡A ver quiénes son vos! ¡Diste! ¡Perú! ¡Perú! ¡Viva! ¡Muy la cadera! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Webredados, Perú, Perú, Perú! Las bandas en el sur del Perú, como vos están, así, así, así. Las bandas en el sur del Perú, como vos están, así, así, así. Las bandas en el sur del Perú, como vos están, así, así, así. Las bandas en el sur del Perú, como vos están, así, así. Las bandas en el sur del Perú, como vos están, así, así, así. ¡Gracias! 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 Chico lindo de bandana, chico lindo de cristal Chico lindo de bandana, chico lindo de bandana Chico lindo de bandana Chico lindo de bandana, chico lindo de bandana Chico lindo de bandana, chico lindo de bandana Chico lindo de bandana, chico lindo de bandana Es un grupo de un amor que abrazó Un mar se necesita tomar Un mar se necesita tomar En la vida Hasta la noche se han aparecido Una amistad Un amor Un abrazo Una papelón ¡Lléveno! ¡Sube la bala! 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 ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y lúvete! ... ... ... ... ... Ah Mientras iría con todo, con todo mi corazón El amor que yo le di, mi mamá me enteré Que se vaya de una vez, no vale la pena Que se vaya de una vez, que no vuelva a la pena Que se vaya de una vez, no vale la pena Que se vaya de una vez, no vuelva a la pena Que nunca iría y no temerla Y que se vaya de una vez, no vuelva a la pena Que se vaya de una vez, no vuelva a la pena Puede mi amor Pues mi amor Puede mi amor ¡Así, así, así! ¡Viva el país! Los chiles de la paz ¡Viva! 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 Dime amor, que yo le di Que malamente le di Que sí vaya de más Si no vale la pena Que sí vaya de más Que no vuelva a los llamarios Que sí vaya de más Si no vale la pena Que sí vaya de más Que no vuelva a los llamarios ¡Viva! Que se vaya de una vez y no vale la pena Que se vaya de una vez y no vuelva nunca Que se vaya de una vez y no vale la pena Que se vaya de una vez y no vuelva nunca Solo quiero que te vayas, mi hija, mi hija Mi hija Seguirá en Perú ¡Aquí vuelve otra vez! ¡Edgar Marín Cundemus! ¡Sagrelo! ¡Puida! ¡Puida la cabrera tú! ¡Sagrelo! ¡Este es Perú! ¡Sagrelo! 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 Tú me aventuraste Tú me abandonaste Me dejaste con dolor Yo lué por tu ausencia Recordando tu amor El tiempo me dice, tú no debes recordar, a distancia lo hizo, yo olvidé ya de ti Te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Para aquellos que se ponen de envidia, aquí estoy yo, Edwin Cuari Sufre mi amor, sufre Me abandonaste, llegaste con dolor, floreé por tu esencia El tiempo me dice, tú no debes recordar, a distancia lo hizo, yo olvidé ya de ti Te olvidé, te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí, te olvidé, te olvidé, nada por ti ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muévanse! 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 ¡Entra igual! ¡Oh! ¡Muévanse! 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 ¡Ahí! ¡Edgar Cuari! ¡Muévanse! Me enamoré de un amor que llena mi corazón Por el corazón de tierra, tanto es lo que vuelvo Que no me engañaré, nunca más doloró mi corazón Servicio mío, ayúdame Por el final estamos, ayúdame Servicio mío, ayúdame Por el final estamos, ayúdame Ya no quiero llorar, ya no quiero seguir Servicio mío, ayúdame Como tú estás, como tú estás, como tú estás Así, 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 así Como el arhuari Me enamoré Me enamoré de un amor que llena mi corazón Por el corazón de tierra, tanto es lo que vuelvo Que no me engañaré, nunca más doloró mi corazón Servicio mío, ayúdame 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 Olvidar este amor Ayúdame Ser de su familia Ayúdame Olvidar este amor Ayúdame 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 Olvidar este amor Ayúdame Ayúdame Olvidar este amor Ayúdame Olvidar este amor Olvidar este amor Ayúdame Olvidar este amor Ayúdame Cort motivation Ayúdame Sh桃 Ayúdame 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 Si no me aceptas, bienvenido a mi corazón, si no me aceptas, vete, 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 vete ya. Para mis fans enamoradas en toda América, Edgar Coali, Perú. ¡Sagrido! ¡Amba! 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 Estoy enamorado por ti, bella flor, chiquita, linda, muy hermosa. Quiero decirte, linda, yo te quiero y yo te amo mucho, quiero que sepas. Si tú me aceptas, bienvenido a mi corazón, si no me aceptas, vete, 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 vete ya. Si tú me aceptas, bienvenido a mi corazón, si no me aceptas, vete, vete, vete ya. Gracias a mis fanáticos, la gozo con mis dos personas. Si tú me aceptas, bienvenido a mi corazón, si no me aceptas, vete, 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 vete ya. Si tú me aceptas, bienvenido a mi corazón, si no me aceptas, vete, 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 vete ya. En Brasil, impactos calientes, en Argentina, James Records. ¡Amba! 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 En Santa Cruz, Willy Coca, Aguasar, con Edgar Cohen, se va, se va. CC por Antarctica Films Argentina